El diablo me dio a elegir, salvar a mi hijo o condenar al mundo. Me gusta pensar que cualquier padre hubiera hecho lo mismo que yo, o quizás no. Quizás no es lo que un héroe hubiese hecho, el bien mayor y todo eso. No sabría decirlo, nunca fui muy bueno con lo de ser un héroe. De cualquier manera, mi hijo sigue vivo, ignula un bien, es inevitable. Así que ahora esperamos, y vivimos mientras podamos. ¿Eddie? El auto ya llegó, vas a llegar tarde. Ah, sí, me he visto y salgo. Lo sé raro sin la barba, no me gusta. Sí, bueno, ha pasado un tiempo desde que tuve que estar presentable, supongo que esto es importante. Tú, ¿vas a seguir llamándome Eddie? ¿Has pensado en llamarme? Ya sabes. ¡Vas a llegar tarde! Dylan, esto es importante, ¿no? Oh, maldición. Está bien, Eddie, necesita tiempo. Lo sé, lo sé. Es solo que... Desearía que... Aunque en verdad, vas a llegar tarde. Le decía a su simbionte. Eddie nos decía de fondo mientras veíamos las siguientes imágenes. Desde el incidente de Carnage, Peter tuvo la amabilidad de hablar con Liz Allen, para que Dylan y yo pudiésemos quedarnos con ella y Normie por unos días mientras buscaba otro lugar. Su amabilidad es una de las tantas cosas a las que no estoy acostumbrado. Dylan ha estado distante desde que descubrió que soy su padre. Me sigue diciendo que va a estar bien, que eventualmente lo superará. Pero entonces, recuerdo que en realidad no importa, porque el mundo llegará a su fin en unos días. Había un auto que estaba esperando a Eddie. Él se sube y le pregunta al chofer. Muy bien, entonces, ¿me vas a decir dónde está este escondite supersecreto o...? Piosganeo completado, Edward Charles Allenbrook, confirmado. El chofer dice. Por favor, abróchase el cinturón. Espera, ¿no qué? Este no era un simple auto. De sus ruedas salen propulsores y ambos se van simplemente volando. Ellos habían llegado al círculo ártico después de una hora. El chofer le dice a Eddie. Lamento la turbulencia, señor. Hemos llegado a su destino. Bienvenido a la montaña de los Avengers. Y así era. Eddie Brock había llegado a la nueva base de los Avengers, este celestial congelado en el círculo ártico. Adentro, el Capitán América recibe a Eddie. Gracias por venir, Brock. ¿Por qué no nos sigues? Se atrasen la mano y mientras caminaban, Eddie le dice al Capitán. Cap, aprecio la invitación. Pero tengo que decidir que no sé qué hago. Solo estamos conversando, Eddie. Apreciamos lo que has hecho durante las últimas semanas. Y solo necesitamos reunir unas piezas más del puzzle. Eso es todo. ¿Para qué? Puedo preguntar. Por supuesto que puedes, Eddie. Pero te diré algo. No me lo preguntes a mí. Pregúntales a ellos. El Capitán había llevado a Eddie Brock en frente al resto de los Avengers. Eddie, cálmate. Espera, no, no, no. Yo, tú, ¿quieres que sea un Avenger? Yo no. Quizás, Eddie, quizás. Cálmate. Como dije, solo estamos teniendo una conversación. Mucho de eso depende de ti y de lo que quieras. Y bueno, obviamente tienes mi voto. Pero el equipo y yo tenemos que hablar sobre ello. Por ahora, ¿por qué no conoces al equipo? Ah, sí, sí. Entiendo. Yo no sé qué decir. Eddie, respira. No estás respirando. Eddie. Conocemos a esta gente. Logró vencer a Gnuel en la antigüedad. Lo necesitamos como aliado para lo que está por... No, ellos no merecen esto. Eddie. No es... Allí entra su cabeza y escucha a Carnage. Bien. A la mierda con él. Arjémoslo. Y veamos a que saben sus tripas. Ellos estaban refiriendo a Thor, que le estaba hablando a Brock. Edward Brock, tu compañero alienígena y tú han pasado a través del gel y han luchado valientemente contra las fuerzas de Malek y de Carnage. Estaría honrado de tener un guerrero como tú en mis líneas. Pero algo le pasaba a Brock. No dejaba de escuchar la voz de Carnage en su cabeza. ¿Por qué dirías eso? No nos digas que no, Brock. No nos hagas callar. ¿Crees que puedes asesinarme? Mataste a Kletus, pero Carnage... Carnage nunca muere. Thor le pregunta a Eddie si estaba bien. Él le responde obviamente que sí. Sí, claro. Es solo que... ¿Puedo... ¿Puedo pensarlo? Estaba pensando en que quizás... Desconectemos un poco. Sería bueno para mí y para Dylan si... Si eso está bien. Eddie, ayúdame. No puede escucharte. ¿Dónde...? En su cabeza, su simbión de estaba peleando con el de Carnage. ¡Ja, ja, ja, ja! Me pregunto cuán rápido es... ¿Qué desmoronaría a este cerdo patriota mantiene la guerra? El Cap le dice a Eddie. Sí, por supuesto. Puedes pensarlo. Lo entiendo. Has pasado por mucho en poco tiempo. Puedes volver en el auto, pero... Si necesitas algo, solo llama. Sin preguntas. Bien. ¡Oye! Sí, sí, lo entiendo. Y gracias, Steve. Cap. Gracias a todos. Los Avengers estaban muy contentos con la idea de que Eddie Brock, Venom, sea parte de ellos. En ese momento, regresamos al hogar en el cual estaban Dylan y Normie. Oigan, hablo en serio, chicos. Suficiente de videojuegos. Hora de ir a la cama. En ese momento, Eddie llega. Ah, hola. ¿Cómo te...? Bien. Me voy a dormir. Dylan le pregunta. Eddie, ¿qué te sucede? ¿Estás bien? Eddie entra al baño y cerra la puerta muy fuertemente. Dylan se queda muy preocupado por lo que se va pasando. ¿Qué pasa, Brock? Eso es lo que querías. Cállate, por favor. Esto no es real. Esto no es real. Nos atorviste y ahora somos parte de tu mente, Brock. ¿Qué carajos creía que iba a pasar? No, 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 no. Te carié. No dejaré que haga esto. Eddie, las píldoras del silencio. No, por favor, no. Tómalas todas. Es la única manera. Eddie, no. No, por favor. Podemos luchar contra esto. No hay nada que puedes hacer. Puedes silenciarnos, Eddie. Toma todas las píldoras que quieras. Pero no puedes huir por siempre. Cállate. Estoy alrededor de tu corazón ahora, grandote. Solo cállate, por favor. Y no hay ni una mierda que puedas hacer al respecto. Eddie Brock simplemente cae. En su mente, él había caído al agua y estaba sumergiéndose. En el fondo, ve a su hijo, a Dylan. Eddie intenta alcanzarlo. Pero en ese momento, debajo, aparece el Null, el diablo simbionte. Él estaba a punto de agarrarlo. Eddie grita. Intenta sostenerlo, pero es demasiado tarde. Null se lo había llevado. Y el simbionte se había apoderado de él. En ese momento, Eddie despierta. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? El cuerpo de Eddie estaba cubierto de sangre. Él se pone de pie, se dirige al espejo y se da cuenta de que atrás de él, en su espalda, decía God is coming. Dios ya viene. Allí vemos que él se dirige al cuarto de Dylan. Eddie le deja una nota, le da un beso y simplemente se marcha. De fondo, él nos iba diciendo. No, no ahora. No de nuevo. No dejaré que este demonio viva dentro de mí. No perderé todo lo que me costó tanto conseguir. Tengo que sacar esto de mí. Pero no puedo arriesgarme a que inocentes sean heridos. Conozco un lugar. Solo necesito transporte. Él había sacado la tarjeta que el Capitán América le había dado. Cab, es Eddie. Sin preguntas, ¿no? Mientras Eddie viajaba, de fondo nos continuaba diciendo. La Isla de Huesos. Ha estado desierta desde que un desastre minero en los 40 hizo que la gente creyera que estaba maldita. Y demonios que sí lo está. Hace mucho, secuestré a Spider-Man y lo traje aquí para matarlo. Fingió su muerte y pensamos. Pensamos que había terminado. Nos quedamos en la isla. Tuvimos paz. Fuimos libres. Y entonces, Garnash. Dejé mi paraíso para ir a detenerlo cuando comenzó su primera masacre a través de Nueva York. Y ahora regresamos. Para calcinar cada átomo de él en la tierra. Eddie, Eddie, ¿me oyes? Sí, está bien. ¿Dónde está...? No hay tiempo. Tienes que escuchar. Ha despertado, ha despertado. Y no sé cuánto pueda lograr tenerlo abajo. Eddie, cuidado, va... ¡No! El simbión de Garnash había salido de Eddie. Ya estaba intentando hacer que esta nave se estrelle. Buenos días. ¿Quieres matarme? ¿Quieres quemarme? Bien. Entonces, todos arderemos. Eddie había perdido completamente el control de la nave. Eddie, déjame tomar el mando. Puedo protegerte. No tan rápido, papá. No, no podemos controlarlo. No podemos arriesgarnos o... ¡Dios! Vamos a... El avión se estrella con esta isla. Del fuego, Eddie iba saliendo. El simbión de Garnash desde las llamas aún le decía. ¡Vale la pena! Así es como querías morir. Arrastrándote. Rogando por tu vida. Tú me quitaste a mi otro yo. Voy a... Recuperarlo. Y voy a matarte. ¡Eso crees, papá! ¿Y qué se supone que hago yo, eh? Se supone que debo temerte. ¡Eso es lo que quieres! ¿Quieres que me acobarde y esconda? No. Claro que no. Quiero que huyas. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de Venom número 21. La isla de Venom. ¿Qué les pareció? Es una nueva etapa después de Absolute Garnash. Venom, como lo dijo él mismo en el cómic, logró salvar a su hijo, pero sacrificó a la Tierra. Null sabe dónde se encuentra y está dirigiéndose directamente hacia aquí. Los Avengers tuvieron su primer acercamiento con él. Quieren que Venom sea parte de ellos. Y en cierta parte Venom se va a dar cuenta de que junto a los Avengers es la única forma en la cual van a poder derrotar a Null. Por otro lado, tiene que combatir con el simpionante de Garnash que él mismo absorbió. ¿Qué quieren que pasará? Déjenme todas sus teorías allá abajo en los comentarios, yo las estaré leyendo. Y si quieren más Venom en el canal, sígueme en Instagram que por ahí para hacer encuestas para ver qué cómics subimos o no al canal. Y también para revisando cuáles son los cómics que más me piden por los mensajes. Así que ya saben, cómo hacer para que sus series favoritas se mantengan aquí en el canal. Gracias por ver el video.